Hola Tauro, muchas gracias por visitar a mi canal E.I.N. Espíritu Love. Vamos a ver cómo están tus energías y qué mensaje tienen los ángeles y arcángeles para ti. Tauro, recuerda que son lecturas generales, no personales. Tome lo que sea para usted y deje ir el resto. Esto es para el Sol, la Luna, el Ascendente y el Venus del signo de Tauro. Vamos a ver si más preámbulos que tiene el arcángel Miguel para ti. Qué mensajes hay para ti de parte de los arcángeles. Tauro, veo una situación aquí con la energía que te acompaña, que es una energía de la reina de espada. La reina de espada representa el signo de Libra, pero también representa claridez. Algunos de ustedes pueden ser que estén divorciados o estén pensando hacerlo. Veo también mucha claridad, mucha autonomía. Es una energía donde tú estás decidido a cortar de tu vida lo que no te sirve, a avanzar y a no aguantarle, escucho la palabra pendejadas, cosas a nadie. No vas a aguantar que nadie camine sobre ti, tú te vas a defender y vas a poner tu frente. Esa es la energía que te acompaña, una energía no defensiva, pero bastante clara y bastante justa. Vamos a ver qué más. Tauro, veo que quieres o vas a ver las cosas con mucha más claridad. Tú vas a tener como una claridad que te va a brindar los ángeles a ti de algo que tú estás pidiendo. También veo que alguno de ustedes está curándose de alguna situación de salud donde había mucha ansiedad. También puede ser que tu sistema nervioso o duermas mejor, algo que haya estado descontrolado o algún tipo de depresión o sentimiento de tener como el ánimo muy bajo va a cambiar en ti. También veo como que va a haber más fluidez y las cosas van a ir mucho mejor para ti en el área de la salud. Vamos a ver qué más. Me dice el arcángel que hay una persona que está nerviosa acerca de una cirugía que le va a salir bien. Me dice no te preocupes que todo va a salir bien. Ese es un mensaje externo. Si tú vas a tener algún tipo de procedimiento, cirugía, todo va a estar bien. Aquí veo que va a haber una situación donde tú vas a luchar contra tus miedos y vas a escoger una nueva vida. Vas a escoger un nuevo camino. Esto puede ser en el área de los negocios o trabajo, puede ser que cambies un empleo por otro, por algo que te brinda más satisfacción. O sea, dejar una relación, divorciarte, tomar las riendas de tu vida o cortar de tu vida a una persona que no te haya servido, que te haya hecho daño o que tú le hayas aguantado muchas cosas. Veo que hay un corte de una energía que ya no era positiva para ti y veo que vas a escoger y enfrentar tus miedos. Esto puede ser miedo a estar solo, miedo a que las cosas no salgan bien. También veo que eso se va a enfrentar y que tú vas a sentirte mucho más seguro, mucho más mejor contigo mismo. Aquí veo que algunos de ustedes han sido víctimas de algún tipo de manipulación. También veo como que van a salir de ese ambiente y veo que van a empezar a hablar y a vivir su verdad, donde van a aceptar no menos que amor. No van a aceptar migajas de nadie. Tampoco van a aceptar que personas le hablen mentira o lo pongan de relajo. Escucho la palabra, no me van a poner de relajo nunca más. Eso va a pasar contigo. Veo que viene más claridad. Tú vas a poner los puntos sobre la I a muchas personas y vas a poner tu vida más derecha. Aquí veo también que esta luna nueva en Tauros te va a ayudar mucho en tu vida material y para materializar tus sueños porque te sale aquí la luna y el sol. Esto es unas energías muy fuertes. Para algunos de ustedes estas son energía de almas gemelas llama, donde los dos partes se unen o viene un entendimiento del mismo. Puede ser que haya una unión de almas gemelas muy pronto que se materialice para algunos de ustedes. Pero lo que más veo es que vas a ver con claridad. Se van a descubrir verdades. Vas a empezar a ver todo de la manera que debe ser y no vas a aceptar que personas te mienten o te utilicen. Aquí veo la energía de Pisces, de también cáncer y el signo de Leo. Vamos a ver qué más para ti. Aquí veo que hay un sentimiento de revancha que tienes que dejar a un lado. Si alguien te ha hecho daño, te ha utilizado, manipulado, te ha hecho sufrir o ha sido bien injusto contigo, déjaselo a Dios. No pidas revancha, simplemente deja pasar, deséale bien, porque eso va a liberar tu alma de cualquier karma. También veo aquí que tu vida ha habido como mucha tormenta y las cosas se han retrasado bastante, mucho más en el área material. Y veo que ahora en este verano todo va a empezar a despegar, a materializarse para ti. Tú vas a tener como mucho más una transformación donde vas a tener cosas tangibles, donde se van a empezar a manifestar las cosas que deseas más rápidamente. Lo que tienes que hacer para que esto pase es seguir siendo fuerte, seguir siendo perseverante, no perder la fe. Vamos a ver qué más hay para ti, Tauros. Aquí veo una energía donde tú vas a tener mucho deseo de salir adelante, donde vas a ir por tus sueños y no vas a permitir que nadie te vuelva su víctima. Tampoco vas a permitir que nadie te abuse o te utilice. Ya tú no vas como a veces te pasaba que tú dejabas pasar muchas cosas. No veo actitud de dejar pasar nada. Tú vas a poner a todo el mundo un stop, un paro rápido, porque sabes lo que vales y también porque tú te amas a ti mismo. Tú no vas a permitir que nadie te eche a un lado, que nadie te haga sentir mal, ni menos. Veo mucha claridad en tus caminos y también veo como que estás viendo la vida de una manera diferente. Aquí veo que viene abundancia financiera. Si es que prepárate para recibirla y veo que vienen un contrato para algunos de ustedes. Va a haber una firma de un documento donde va a haber dinero que va a entrar a ustedes, algo que hayan estado esperando. Si estás esperando un préstamo, va a llegar a ti. Si estás esperando un aumento de sueldo o un contrato de trabajo, veo que te va a llegar. Veo que el área financiera para ti va a ir mucho mejor, con mucha más amplitud y tú vas a tener opciones. También veo que estás recibiendo guía espiritual y veo que hay cosas que se te desaparecían como de la nada, como que te entraba el dinero por una mano y se te iba por el otro. También las cosas que deseabas como que se alejaban de ti o se complicaban. Y ahora veo que va a ser una diferencia, que todo va a estar mucho mejor para ti, Taurus. Aquí veo que alguno de ustedes tiene que dejar de tomar o está luchando contra algún tipo de adicción. Veo que este es el camino correcto, el camino de seguir adelante. No se rindan si están en este tipo de batalla. Si es solamente una persona que necesita un mensaje especial del Arcángel Miguel, él te está ayudando, impulsando. Pero recuerda que cuando se trata de sobriedad, los Arcángeles te dan la fuerza interna. Pero tú tienes que poner mucho de tu parte porque muchas veces son pruebas personales que uno tiene que derribar para que el karma se corte. Así es que si estás en esta lucha, no estás solo y veo que van a mejorar muchas cosas en tu vida. ¿Qué más para Taurus? Taurus, aquí veo que viene un gran amor y también vas a empezar a ver las cosas desde un punto de vista distinto. Vas a ser más positivo y veo como que la vida va a ser más suave para muchos de ustedes. Taurus, veo que vas a tomar acción por tus sueños, tus metas y lo que deseas. Como que no te vas a detener, esperar que las cosas te lleguen. Tú vas a empezar a hacer las que pasen, a poner ideas al aire, a empezar a moverte. Y ese movimiento te va a dar muchas puertas abiertas y te va a dar abundancia. También veo que el sentarte a esperar por lo que quieres no te ha dado ningún resultado. También vas a empezar a deshacerte de personas falsas o personas que usan una máscara y son por enfrente tuyo una cosa, por detrás otra. Tú sabes muy bien qué personas son estas. Pueden ser familiares, amistades o compañeros de trabajo. Y tú vas a cortar de raíz con la reina de espadas todo lo que no te sirve. Pues recuerda que tú vas a poner a todo el mundo en su sitio, no de una manera grosera, pero sí vas a empezar a poner las cosas en su lugar, a darte tu puesto y no dejar que nadie se burle de ti. Aquí veo que te han tomado el pelo o te han visto la cara de tonto. Ya tú estás cansado de esto, de que la gente use una máscara en tu cara, se burlen de ti. Eso se terminó. No más falsas amistades, no más personas que quieren como mirarte como si tú no fueras una persona que sabe discernir. Ya tú te vas a llevar de tu intuición y vas a ponerle un paro a todo lo que tú sientas que no es correcto. Aquí veo que veo compasión en tu corazón, pero también veo que tú estás siguiendo tu propósito de vida. Para muchos de ustedes el propósito que están teniendo es tener una generación larga, algún tipo de familia estable o algo estable para sus hijos y sus nietos. Otros están tratando de tener una vida más saludable o una mejor relación con sus finanzas. Y veo que eso va a llegar. ¿Qué más para Tauros, Arcángel? Aquí veo que tienes que hacer las cosas correctamente. Me dicen que han pasado por muchas pruebas y altos y bajos. Si te ves tentado a hacer cosas que sientes que no están bien, por favor no lo hagas porque puedes no pasar una prueba. Veo que te van a tentar en muchas formas, pero es para darte un gran premio cuando pases las pruebas. Vamos a ver qué más. Aquí veo que la corriente divina te va a seguir y van a cambiar tu vida. Tu vida va a ser diferente, van a volver el regalo de lo que eres tú en una caja distinta. Me dicen va a ser mucho mejor y la vida va a ser más fácil para ti, Tauros. También veo que tienes que mantener tu fuerza en tu alma y tratar de mantener una salud divina. La salud divina, Tauros, se mantiene con positivismo, con entereza y también con no cambiar tu propósito porque haya un inconveniente. Trata de seguir adelante, tú eres uno de los signos más persistentes, no pierdas esa esencia que te caracteriza porque veo riquezas en frente de ti, pero tienes que perseguirlas y no desistir. ¿Qué más hay para Tauros? Aquí veo que vas a dejar ir todo lo que no te sirve para tener un nuevo comienzo. Algunos de ustedes es una relación que van a cortar de raíz, otros de ustedes van simplemente a cambiar su vida de muchos aspectos. Aquí veo también que si tienes problemas de salud, va a haber una recuperación. También veo que va a haber una notificación acerca de una persona que va a querer tener un compromiso contigo. O si estás lidiando con alguien que tiene compromiso ya, esta persona va a tomar una decisión y te va a sorprender. Vamos a ver qué piensas, Tauros, qué tienes en mente. Aquí te tienes tú en mente, tu estabilidad personal. También veo que estás dispuesto a hacer lo que sea para encontrar tu paz personal. Veo que estás también dispuesto a dejar lo que sea para seguir adelante. Y veo que lo que quieres es más estabilidad financiera, paz. Me dicen la palabra paz, yo solo necesito paz. Aquí está el signo de Tauros, Capricornio y Virgo. También Acuarios, Géminis y Libra y Sagitario. Vamos a ver por qué es esto. Porque tú quieres ya celebrar, tú quieres integrarte, tú quieres que tus sueños se hagan realidad. Y para que eso pase, tú vas a ir a luchar por ellos. Tú no vas a sentarte a esperarlos. Aquí veo el signo de Leo, Cáncer, Scorpio y Pisces. Vamos a ver qué miedos tienes tú. Tienes miedo al rechazo, miedo a tener una desilusión, miedo a no encontrar dirección en la vida. También miedo a esperar demasiado, al no tener paciencia y abandonar tus metas. También hay un miedo de que alguien te abandone o que la relación sea distanciada para siempre. Veo que eso es algo externo en el área del amor. Tienes miedo de que una persona que no está en contacto, no se contacte más contigo o deje de hablarte y ya no haya más comunicación. Esos son miedos internos. Alguien con quien tú sientes algún tipo de rechazo. Aquí veo el signo de Sagitario, también Cáncer, Scorpio y Pisces. Y te veo a ti Tauros. ¿Qué va a pasar contigo? Yo veo una unión, alguna compra de un hogar o una casa, veo opciones para alguno de ustedes se van a mudar y veo opciones de cambio de casa. También veo una unión con una persona, pero esa base de un sacrificio o una situación va a terminar para otra comenzar. Veo que ha habido muchas cargas y problemas. También has estado mucho en tu cabeza y viene una comunicación que te va a sacar de las dudas, como que te va a abrir puertas. Hay como una apertura que no te estabas esperando que va a llegar a ti, pero hay como una prueba que tienes que pasar acerca de defenderte, acerca de empujar la puerta. Te van a abrir una brecha y tú la vas a empujar. Aquí veo la carta 11-11 para las almas que me las llama, que veo que le salió el sol y la luna, que es muy importante. Una unión que viene o está en progreso a base de una decisión de la cual no se van a arrepentir. Aquí veo el signo de Géminis. Vamos a ver qué más hay para ti Tauros. Aquí veo que hay muy poco probable. Hay unas cosas que tú tienes que reconsiderar. Puede ser que hayas luchado por algo que no tenía sentido en el pasado y tú sentías como que no se te iba a dar y era porque no era el tiempo correcto. Me dicen que hay una reconsideración y que ahora ya está llegando el tiempo divino para ti. Ok, no pierdas la fe. Recuerda que el arcángel te aconseja persistencia. Aquí veo que tú tienes que perdonarse a ti mismo. A veces cuando uno tropieza o cuando alguien te desilusiona o cuando alguien es falso, uno tiene la costumbre de autocastigarse, de juzgarse. Yo debía hacer esto diferente. No debí confiar en esta persona. Me dicen usted no ha hecho nada malo y las acciones de otros no son culpa tuya. Simplemente lo que sea, sea, ya te conocí, eras falso, ahora no me vuelves a hacer lo mismo. Simplemente aprende de la lección. Aquí veo que los ángeles están dándote sueños adivinatorios. Ponle atención porque te van a ayudar en tu área material. Vamos a ver qué otra cosa hay para ti Tauros. Aquí veo que hay personas que te culparon en el pasado y te pusieron límites. Personas que te acusaron de algo que no hiciste. Puede ser este mensaje para una persona en particular y veo que la verdad va a salir a la luz o se va a hacer justicia. También veo que va a haber una conexión que se va a materializar en cuanto al amor. Y veo que tú vas a empezar a formar o a cumplir tu misión de vida o te vas a sentir muy satisfecho con lo que haces profesionalmente. Tauro, veo que las cosas van a ir moviéndose y veo que vas a cortar de raíz lo que no te sirve. Abriéndote puertas y siguiendo adelante, teniendo mucha, mucha fe. Veo que los ángeles te están respaldando. Muchas bendiciones, Tauro. Muchas gracias. Yo espero que esta lectura te sirva de una forma u otra. Por favor, dale me gusta, comparte y suscríbete. Bye, bye.